No añadir, no quitar a la Palabra de Dios Recibo un saludo muy especial de este su amigo, Delson Danny Morales Leo en la Biblia en el Salmo 119, versículo 74 Los que te honran se regocijan al verme, porque he puesto mi esperanza en tu palabra En 1631, el encargado de imprimir una Biblia en inglés cometió un grave error Olvidó incluir el no en uno de los 10 mandamientos Su versión de Éxodo 20.14 decía Cometerás adulterio Esta edición de la Biblia se conoció como la Biblia mala Lo multaron con 300 libras y se destruyeron todas las copias impresas ¿Cuál es la moraleja? Es maravilloso compartir la Biblia con los demás Pero hay que asegurarse de hacerlo con fidelidad y exactitud Jesús comparó la Palabra de Dios con las semillas que se echan al suelo La condición y la profundidad del suelo y los factores del clima Determinan si la semilla germina y da fruto Lo mismo vale para la Palabra de Dios Hay muchos factores que no podemos controlar Pero sí podemos controlar el hecho de compartir la Palabra de Dios con otras personas Todos los cristianos, como los no cristianos, necesitamos la Palabra Así que no se trata sólo de evangelizar Se trata de ser el tipo de persona que comparte la Palabra Y la sabiduría de Dios con los demás Frente a las necesidades críticas del mundo de hoy Cuando las personas con un corazón receptivo Descubren que sus palabras son las palabras de Dios y no las del hombre Se regocijarán cuando la escuchen Escuchen Nuevo Continente 1460 AM en Bogotá En internet, nuevocontinente.org O comuníquese a nuestro WhatsApp 311-830-4162 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.